¿Cuántos testigos sobreviven al nacimiento de la orquesta La Conspiración? ¿Por qué esta agrupación es considerada de culto entre los alceros? La banda que lideró el trompetista Ernie Agosto ha dejado clásicos como Tengo Poder o La Voz, números con mensaje irreverente, números que también fueron eco de una juventud psicodélica llena de fantasía y sabor. Hoy en Salserísimo Perú, Nelson Sánchez, quien fue pianista de los dos primeros LPs de la banda, cuenta cómo fue esa etapa de la orquesta, habla de su amistad con Ernie y de cómo éste, poco antes de morir, lo buscó para despedirse. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sección Entrevistas de Salserísimo Perú. Hoy permítanme presentarles a un músico integrante de una orquesta que hizo historia en el mundo de la salsa. Me refiero al señor Nelson Sánchez, pianista, compositor, en fin, uno de los pilares de la orquesta La Conspiración. ¿Cómo está Nelson? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Es un gusto, es un gusto para nosotros. Nelson, ¿cuál es la historia de La Conspiración? ¿Cómo es que, jovencito, se reúne con Ernie Agosto y arman esta historia? ¿Cómo empezó? Bueno, yo era chavaquino, estaba tocando con otra orquesta y yo conocía a Mórica La Casa, que era el primer director de la banda, junto con Ernie Agosto, tú sabes. Entonces, ellos estaban buscando un pianista y yo era jovencito como ellos. Y lo que pasó fue que ellos llegaron a mi casa, me preguntaron si yo quiero tocar con ellos. Y yo, revido, me dice que sí, vamos a meter mano aquí. Entonces, me hice bien amigo con Ernesto Agosto, porque él seguía a activar música, junto. Yo quería que yo me metí a mano ahí con él a arreglar y a activar la música. Pensábamos con unas cuantas cosas, pensábamos con, ¿cómo se dice ese número? A la juventud que viene, yo no sé, no me recuerdo, porque esto es como 50 años. Un tiempito, tú sabes. Claro, podríamos hablar de Tengo Poder, ¿no? De Perlas Negras, la Nietzsche. Ajá, bueno, la Perla Negra, la letra, se formó en la sala donde yo vivía. Y mi papá, él sabía español bien, y nosotros le preguntamos, ¿cómo se dice el hombre blanco? Dijo, Sajún, los negros, Nietzsche, cosas así, muchas cosas importantes. Que Ernie, Ernie estaba escribiendo, y yo acompañando con la música, porque a veces yo le enteraba el tema. ¿Qué edad tendría más o menos? ¿Qué edad tendría usted? Aproximadamente. Yo tenía como, a ver, como 17, 18 años, por ahí. Joven, con afro. Tenía afro, ahora no tengo pelo. Tenía un afro grande, esa es la época de los 70. Claro, ¿y cómo llegan a Bahía Records? ¿Cómo es que dicen, bueno, tenemos nuestro material, vamos a ver, a entrar a grabar, y cómo Willy Colón les produce el disco, ¿cómo es eso? Bueno, como Martin Galagasa, en este agosto, sabían a Willy Colón. Yo lo conocí también, yo vivía, yo vivía en la 141, en Cyprus, y Willy Colón vivía en la 129. So, como yo lo conocía también, y Martin y, 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 este, Néstor. Fue un ensayo, tú sabes, estaba, yo creo que estaba, este, Johnny Pacheco ahí también, y, 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 unos cuantos, los, los, los agentes de ellos. Ya. Y, 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 y lo firmaron, you know, lo firmaron, quieren hacer algo, y fue Willy Colón que, que hizo la producción, you know, era el producer. Imagino que Johnny Pacheco le dice a Willy Colón, Willy, encárgate tú, algo así. Sí, sí, porque era con tu sol y, y, tú sabes, metiendo en manos, con ensayos y todo y todo eso, y todo solo llovía, tú sabes. Pero, eh, 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 eh. Miguel Quintana. El oso blanco, el oso, no de oso, el oso blanco, era de oso, cubano, pero no sabía porque cuando entró al ensayo, entró como, eh, ay, tú sabes, tú sabes, tú sabes, esto va a ser el cantante, ¿cómo va a ser? No habla español, ¿qué pasa? Entonces, cuando, cuando él entró al estudio, hablaba en inglés y, 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 inglés, 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 bien hueso, tú sabes, bien, porque era de Jesús, también cubano, vivía en Tampa, donde estoy viviendo yo ahora en Tampa, yo soy puertorriqueño, pero era cubano, pero anyway, entró al ensayo con su gorrito y, y, y entró al ensayo, eh, ¿cómo estás? Y, entonces, cuando empezó a cantar, todo el mundo se sorprendió, ese, ese es el cantante. ¿Y se acuerda usted cómo fue esa sesión de grabación en la que estaba, por ejemplo, Héctor Labo en los coros y todo? Sí, justo en Tancú también. Sí, sí. Sí, eso era chévere, también, eh, ¿cómo se llama? El difunto que murió también, eh, tropetita de Panamá. Ah, ¿víctor Paz? Víctor Paz, sí. Ya. Sí, en el segundo, en el segundo álbum, en el segundo álbum hizo unas partes. Claro. Tú sabes, ahí, con Bomberito, con Bomberito, yo no sé, me recuerdo... ¿Víctor Bomberito Zarzuela? Zarzuela, ese mismo también, sí. Ya, ¿y qué los motivaba en esa época a escribir temas como Tengo Poder, La Voz, que eran temas, este, de inspiración social, ¿no? Con una letra muy fuerte. Eso, ¿cómo sí se motivaba, este, Nelson? Bueno, en ese tiempo, había mucho, tú sabes, este, riots, ¿cómo se dice riots? Había mucho, muchas cosas que la juventud no le gustaba, ¿no? Desde, este... Inconformidad, quizás, inconformidad, injusticias, nueva justicia, todo eso. La promesa, la droga estaba bien mala, tú sabes, donde yo vivía, alguien muerto cada día, alguien muerto, tú sabes, se mataban, la gente la mataban, estaban... El mundo se estaba, a nosotros, se estaba poniendo mal, ¿no? Entonces, como eran, este, reactions, este, ¿cómo se dice? Le gustaba a la política y cambiar, en la forma de la música, a cambiar el mensaje, para la gente lo entendía, tú sabes. En esos tiempos, Ernie Alcosto escribía la mayoría de las letras. Ok, ok. O sea, la mayoría de las letras. Yo, yo, acompañable con la música, la idea. La, eh, que yo escribí, composistea, fue, eh, eh, es tu vida. Otro, ¿cuánto? Oriza. Oriza. Claro, sí, Oriza. Oriza fue, eh, yo y Ernesto Alcesto, que, que, bueno, yo entre con el tema. y eso fue una loquera, era joven, eran hippies, con el pelo largo, teníamos un italiano que se parecía en el tiempo, el grupo se parecía al tiempo, como también Frank y Dante, Marcolino y Monk, otro monstruo. Y usted tiene alguna anécdota con Marcolino, colega pianista, porque Marcolino también es un personaje de ese ambiente neoyorquino, ¿no? Sí, yo, una gente bien chévere, una persona bien chévere, él tocaba el piano y yo lo admiraba, a él, lo que me entró a mí para tocar el piano, este, fue este Eric Palmieri, cuando yo iba a los clubes, y me fijaba a Eric Palmieri, que un tiempo, uno puede ir a una fiesta, como ocho bandas, siete bandas, por un peso, a ese tiempo, en el Bronx, y había Larry Harlow, Eric Palmieri, Richie Ray. Nelson, ¿y cómo es esa década del 60 antes de la conspiración? Sus papás, por ejemplo, a usted, ¿qué le decían? Nelson, cuidado, no salgas mucho, o eran muy disciplinados, ¿cómo era esa relación entre la familia y el ambiente de Nueva York? Bueno, mi papá era Merchie Marín, Merchie Marín, salía a viajar, cada seis meses, o siempre estaba afuera, mi mamá era fuerte, era la que hizo las disciplinas a nosotros, y mi abuela también, mi abuelita, y cual cosa yo quería, yo empecé tocando timbales, tú sabes, y yo le llamo el committee, porque cuando yo quería algo, tenía ahí para el committee, que era mi papá, mi mamá, y mi abuela, yo quería timbales, y yo decía, ok, está bien, lo buscamos, y me compraron los timbales, y para qué eso, porque le di mucho dolor de cabeza a todos los reclados, porque vivimos en los apartamentos, tú sabes, la vida mucho de paso, y yo, tocando todo lo que da, y entonces... ¿En qué parte del barrio quedaba eso? ¿En qué parte de, digo, en el Bronx quedaba eso? En el Bronx, en el Bronx, estaba en el Bronx, en la 141, between Cyprus y Santa, 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 que era bien, los tiempos eran bien malos, con los italianos y los puertorriqueños, y ¡ay, ay, ay! ¿Su vida estuvo en riesgo alguna vez? ¿Alguna vez pasó por alguna escena muy peligrosa usted? Oh, sí, bueno, era chamaquito, había ganga, yo me parecía haber una ganga también. ¿Cuál es una ganga? Una ganga, una ganga, una ganga de, como, ¿cómo se dice este? ¿Una pelea? Un grupo, un grupo, peleaba con otro grupo, de otro bloque. Ok. Tú sabes, tú sabes, y nosotros un día estábamos peleando, y ahí sacó una cuchilla, casi me dio, cuando, cuando, y estaba sangrando un poquito, pero no era tanto, y dice, ahí se cagó la gangaría, y me iba a hacer otra cosa. O sea, de ese tiempo empecé a buscar, me gustaba la salsa, me gustaba la música, porque en ese tiempo, mi mamá y mi papá siempre estaban poniendo cortijos, el gran combo. Entonces, cuando mi papá vino de viaje, un tiempo, yo le dije, tú tienes como 17, 17 años. Yo le dije a él, que la tocastearon, y él me dijo, ok, tú trabajas, tú guardas tu dinero, y yo, y yo te, yo te pongo el resto, cuando llegue el desviene. Entonces, ¿qué pasó? Fue que yo trabajé, pero no guardé ningún dinero. Entonces, cuando fuimos a pagar, él me mira a mí y me dice, ¿cuánto tú tienes? Y yo, papi, no tengo nada, perdón, no sé qué, entonces, mira al señor, y el señor le dice a él, ¿cómo tú vas a pagar eso? Él me mira a mí, y mira al señor, y dice, cash, cash, lo pagó, cash. A ese tiempo, 800 pesos, era mucho, joder, estaba más contento, tú sabes. Me imagino. ¿Y a quién se le ocurre, Nelson, colocar el nombre La Conspiración? Bueno, eso tiene que ver a Martín y Ernesto. Y Ernesto. Ellos fueron que me pusieron nombre. ¿Cuándo? Cuando yo vine al grupo, ya estaba formado, que necesitaba un pianista, ¿sí, no? ¿Y cuánto tiempo estarían tocando ellos cuando usted llegue al grupo? ¿Un año, un año, una semana? No, no, cada una semana, un par de semanas, ¿sí, no? Pero veníamos a mi casa y me decíamos, me quiero tocar, entonces poníamos a ensayar, ¿sí, no? Como dos veces, dos veces a la semana, a veces cinco, dependiendo, a ese tiempo no tenían, ¿sí, no? No tenían nada que hacer. Así fue que se formó la banda, ¿sí, no? ¿Y usted en ese momento pensaba que esta orquesta se iba a convertir en una orquesta de culto para los melómanos conforme han pasado las décadas? ¿O pensó que era algo que no le tenía mucha fuerza? Era algo en el tiempo, tú sabes. Cuando yo tocaba con diferentes grupos. ¿Y usted siente que una vez que sale el primer álbum, el primer disco, de inmediato ya la gente empieza a mirar, oye, la conspiración, qué buena orquesta, o fue más bien en el segundo ya? El primero, el primero, o sea, sí, cuando nosotros nos volvemos locos, cuando oímos en el radio, o sea, ¡ah, mira! Entonces, se formó un hit, Orisa se fue el primer hit que nosotros. Entonces, después, tú sabes, la gente estaba oyendo la voz. Claro. Este, tengo poder. En ese momento, ¿usted tenía un pensamiento político, Nelson, o no? ¿Una ideología? No, 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 no tenía ningún, ningún, el que era el genio de eso era el método agosto. O sea, era fantástico, buena gente, este, mi hermano, tú sabes que es difunto, ¿no? Claro, fallecido, fallecido en 2003, me parece. Algo así, sí, él fue a mi casa aquí en, en, ese, ese mes, el mes, él vino para Tampa para visitarme, estaba flaquito, ya estaba, estaba casi muerto, me vino a mi casa para decirme que yo era el mejor amigo de él, ¿sabes? Uno de los mejores amigos de él, y me dio mucha pena, ¿sabes? Mucha pena, pero vosotros, eran como hermanos, hermanos, ¿sabes? Siempre haciendo cosas, ¿sabes? Me dejó, me da pena cuando lo dejé en el grupo, cuando dejé en el grupo. Porque usted grabó solamente dos álbumes, ¿no? Los dos primeros nada más. Sí, los primeros dos. Yo tengo una canción en el tercero. Ah, ok. Pero, ¿qué deja la conspiración? Bueno, yo no, yo no estaba contento con el grupo, una cosa, no sé, una tontería, una cosa que, que me salí del grupo y me fui tocar con Tony Pavón, ¿sabes? Y de ahí toqué con Tony Pavón como seis meses, seis meses. Entonces estaba tocando con diferentes bandas, como Caco, Caco, este... Oh, muchos grupos charangas de ese tiempo, justamente. Cuando usted sale de la conspiración, ¿sale porque había un ambiente de excesos? Recordemos que en la década del 70, pues, hay muchísimos músicos en la salsa que estaban en el ambiente de las sustancias controladas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Era por eso, fue por eso o por otras cosas? No, era por eso. Y había muchos músicos y muchas cosas pasando, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó? También los viajes, los guisos se estaban calmados. No eran como cada semana o había dos o cuatro por la semana, ¿sale? Y ese era el único, ¿cómo se dice? Income mío, ¿sale? Y yo estaba casado con ya como dos, dos, dos chamaquitas. Ahora tengo cuatro. Pero ese tiempo, ¿sale? Era difícil, ¿sale? Yo hice una decisión, bueno, tengo, tengo de saludar mi familia, ¿sale? Tengo, yo dejé la música por un tiempo, por eso. Entonces, ¿sale? Buscar un trabajo de verdad, ¿sale? Hay muchos músicos que no pueden vivir de la música, ¿sale? No paga, ¿sale? Pero uno lo hace por el corazón porque le gusta la música y el ambiente y todo eso, tío. Pero, pero Nelson, usted es un sobreviviente de una época bien dura porque hay muchos músicos que fallecieron. Justamente es un ambiente de excesos, ¿verdad? Sí, yo, bueno, yo, yo, la cosa es que a mí no me gustaba a ver la gente cuando, cuando se ponían drogas, se poseían, a ver, no que yo no, yo, yo no soy un ángel tampoco porque yo he tratado también fumando hierbas y pericos de aquí, a ver y de cuánto, pero entonces lo dejé, tú sabes, porque yo, 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 yo el dinero para mí en ese tiempo era, era difícil para conseguir, ¿sale? Y gastarlo así, no me, no me gustaba, me cambié y también, bebía un poquito, pero también dejé eso, también, bueno, la vida, ¿sale? Yo, yo, yo dejé todo y todo eso por mi familia, tú sabes, por, por los, por los hijos, ¿sale? Y el ambiente también, ¿sale? Yo estaba buscando un ambiente más mejor para, para mi familia, ¿sale? Pero, yo, 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 precisamente, ¿sale? —¿sale? ¿Iho? Precisamente algunas veces cuando conversamos con músicos de, 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 de esta época nos dicen que, que los músicos latinos en esa época de Nueva York no eran bien pagados. ¿Eso es cierto entonces? Sí, 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 eso es cierto, bien cierto. Y a veces, cuando yo estaba freelance y tocando con otra banda, a veces como cago, cago que de que se paga, que no me gustaba pagar a los músicos. yo me quedé toqueado en Chicago una vez estamos como se dice difunto también otro cantante de de Gran Combo que tenía un grupo tenía un grupo porque tenía canciones que la banda de Decaco lo acompañaba y nosotros tocábamos en Chicago entonces viene la historia viene Caco y dice no lo pagaron no lo pagaron no lo pagaron la suerte es que tenemos el ticket para llegar para atrás a Nueva York sin nada sin nada viejo bueno esa es otra historia otra historia con Caco pero yo recibí mi dinero como tres meses después bueno tengo muchos músicos amigos míos tú sabes que que hacieron hacieron muchas bueno en la música como Hilberto Colón el pulpo gran amigo ese es un pianista desde mi era Oscar Hernández ese tiempo este Willy Rodríguez William Rodríguez otro de mi tiempo claro Willy Rodríguez además lo reemplaza a usted ¿verdad? ocupa su lugar en sí yo 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 me estaba viendo y estaba buscando a alguien que y él él era bien fantástico otro músico fantástico buena gente también Nelson ¿y cómo en ese segundo LP ustedes seleccionan o qué recuerda de Magdalena de esta canción? a Magdalena yo hice algo y eso yo hice el piano para motivo patata otro motivo anyway este nosotros estábamos buscando canciones de de Benny Monet ¿sabes? y yo creo que yo creo que fue Miguel que quería hacer esa canción nosotros cogimos esa canción y la culebra la culebra también de 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 y y eso que salió y fue un éxito un éxito para nosotros la Magdalena todo el mundo quería que nosotros tocamos eso donde donde eso la culebra era los 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 dos más tocados yo creo que en el grupo a veces a veces a la noche a veces nos la tocamos dos o tres veces porque la gente lo quería ¿sí no? le gustaba esa canción Nelson ¿y usted se acuerda por casualidad de esta grabación de Willy Colón fuego en el barrio cuando estaban quemando los edificios en el Bronx para cobrar el seguro? yo conocía todas las bandas de Willy Colón porque cuando yo estaba en high school tenía la banda esa y hacía mucho baile yo vivía en el ensayo yo vivía a ir a la casa de Willy Colón ¿sí no? porque era era mi amigo ¿sí no? este yo tenía un amigo que lo conocía de high school de junior high school fue junior high school y yo se ofrendó para la casa de Willy él tenía un organ como un organ un pianito organ de Woolworth como una cosa no era fancy pero ahí es donde escribían la música y yo empecé a tocar ahí un poquito también y fue fue la razón que yo 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 me enteré a piano porque la mamá de él y Willy le digo tú tienes un futuro siglo 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 me como me apoyaron so ahí lo conocí lo 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 conocía y lo seguía para los bailes entonces yo estaba interesado en ese tiempo ya so yo conocí yo yo conozco a Willy Willy otro 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 y este cantante Tony ¿por qué desapareció del ambiente? bueno la la cuestión fue que que el fan no quería que que cantaba porque aparecen cuando le gustaron el sonido de él y eso y también ese tiempo estaban estaban bregando con con esto la voz ¿sí no? con esto la voz entonces parece que que ese fue el cantante de ellos que querían sí claro pero generalmente cuando eso ocurre el cantante se va a otra orquesta y sigue su vida musical pero él parece que desapareció ¿no? se apareció como yo no pero lo hemos encontrado lo hemos encontrado pero ha tenido usted contacto con Tony Vázquez en los últimos tiempos o ya no desapareció no no yo fui mi vida hago mi vida todo mundo hace muchas cosas más por su lado yo también ¿cómo era Miguel Quintana? ¿cómo era de personalidad? ¿era muy alegre? ¿muy serio? era bien alegre bien contento bien happy go lucky humilde humilde esa es la palabra que estoy buscando humilde bien humilde en esto este y todos les gustaban la cocina de mi esposa mi esposa cocina una chuleta que es lo mejor del mundo ¿y usted cómo define el estilo de canto de Miguel Quintana una voz muy fuerte muy potente ¿cómo era? bien potente bien fuerte fuerte bien fuerte era diferente porque era como salsa dura tú sabes el coro y los soneros bien bien fuerte y en esto en esto con el coro lo apoyaba y era una época bien chévere bien chévere algo que me llamaba siempre la atención en los discos de la conspiración era el sonido de las trompetas bien altas arriba las trompetas eso Ernesto con su con dos trompetas siempre estaba ahí estaba bajándose ahí bien chévere ¿cómo fue cuando usted le dijo a Ernesto Ernesto me voy de la conspiración ¿qué le dijo él? era triste pero lo dejamos bien somos hermanos le expliqué a él estoy buscando otra cosa salirme de esto estoy buscando más dinero siempre da por dinero en esos tiempos era dinero y los músicos no estaban unidos tú sabes no estaban unidos no había unión o nada uno toca por un par de dólares no aguanta no aguanta no quiere sobrevivir no aguantaba pero siente que no había solidaridad entonces no había solidaridad los músicos Nelson y cuando usted escucha ahora su longplay donde está pues estos primeros temas de la conspiración ¿usted se pone nostálgico? sí 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 cosas como la entrevista que tú me estás diciendo me está traiendo mucha memoria de esa época me llena el corazón porque era un tiempo bien humilde bien chévere después no contar historias que cuando viajamos a Puerto Rico o fuimos a Panamá teníamos muchas noqueras también ¿dónde hiciste ¿dónde hicieron más lo que era? ¿en Puerto Rico o en Panamá? en donde quiera donde quiera ¿y quién era el más y quién era el más loco de la orquesta? el más loco ay Dios mío había mucho sí el band boy el band boy se llama Gypsy ¿qué hacía? ¿una travesura? a ver cuénteme bueno you know hacemos lo que hizo y entonces la chavaga estaba en el hotel como tú sabes yendo loco y muchas cosas con chavagos andando de nudo de aquí para allá bebiendo brincando alzando de aquí para allá era joven loco solo tranquilo nadie mirando y diciendo ¿qué es esto? no teníamos un manager el manager de nosotros era Richie Bonilla ah claro pero no buena gente también buena gente también pero eso debe usted lo debe haber vivido básicamente tres años ¿no? 71 72 y 73 así nada más o dos yo me quedé hasta el 74 hasta el 74 inicio del 74 o sea deben haber sido cuatro años intensos sí intensos ¿cuatro? cuatro cuatro años intensos con los muchachos bueno siempre había amigos él me visitaba yo los visitaba a Néstor entonces los juntamos a veces cuando cuando él tenía un guiso y no tenía pianita él siempre iba a contar conmigo yo yo tocaba pero cuando yo estaba en Jesús no podía eso Nelson ¿y usted cree que Ernie Agosto viajó a Tampa Florida para despedirse de usted? sí sí porque estaba bien flaco estaba parecía como si tenía sida pero no tenía sida es muy del truco del cáncer de la garganta flaco flaco ¿pero llegó a su casa a la casa suya llegó sin avisar? ¿llegó nomás? no, no ella ella vio para acá para despedirme cuando lo vi yo sabía que estaba en sus últimos días tú sabes ¿y de qué hablaron? ¿qué le dijo? ¿de qué hablaron? hablamos hablamos del pasado y hablamos de la militar de nosotros hace tiempo yo estaba viviendo yo compré una casa él fue el primero que vio la casa mía que se estaba arreglando lo llevé para decirme yo voy a vivir aquí ahora cuando te miren la casa él fue el primero que entró allá estaba vacío todo esto vacío y él fue que bautizó en la casa mía ¿y él viajó desde Nueva York a Florida? sí él tenía él tiene familia en Florida también yo estaba visitando la hermana de él y el coñado y ahí lo llamaron sí lo llamaron y vinieron para mi para mi casa donde estaba y ahí los despedimos con una tristeza con lágrimas yo la verdad yo estaba llorando porque se veía bien mal bien mal bien mal pero pero la esposa de Néstor Sugar fue el que me llamó a mí y me dijo que falleció yo no pude ir para la funeraria porque yo no pude viajar así pero me llamaron y yo no pude ir pero esa misma semana murió este Fabi Fabi Rodríguez de la compañía de la compañía él murió también esa misma semana lo estaban vigilando los dos uno que abro hasta yo terrible porque logra eso fue un día que se murió a la salsa no digo un día pero yo sigo sigo para adelante sigo para adelante claro Nelson ¿qué es lo más bonito que le ha dejado la música a usted? la música me dejó tanto me dejó alegría vamos a poner alegría you know alegría y también a veces uno un cuanto de tristeza pero así claro y Ernie Agosto ¿qué le dejó? me dejó salud me dejó habilitar me dejó la esencia de creer de creer de la música un espíritu bien profundo un amigo bien bueno ¿qué sabe? hacemos muchas cosas juntos mi hermano es mi hermano no mi hermano mi hermano es un una persona que tenía muchos problemas tú sabes con la droga y cosas así y salía y entraba pero daba mucho consejo un amigo profundo profundo hasta hasta el final que nunca he oído siempre lo tengo en mi corazón un amigo bueno muchas gracias Nelson por la entrevista un caluroso saludo desde el Perú y ojalá en algún momento nos podamos reunir cuídese bastante ok un minuto ah espérate lo tengo aquí se te va bueno te voy a decir ah te voy a decir ¿cuál es esto? mátalo qué tengo aquí ay 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 bueno hacemos dos días porque tengo otras cosas y me van a tocar ahorita un poquito dale cuídese me alegro y fue un placer Martín contigo thank you chau cuídese chau ok chau chau